¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Acá está! ¡Oh vivo! ¡Oh vivo! ¡Limones para vos! ¡Gorda limonera! ¡Limonera! ¡Ay, ay! ¡Exprimime todos los limones, por favor! ¿Te saco el jugo? ¡Todo! ¡Yo soy re jugosa! ¡Guau! ¿Por qué tan así? ¡Hoy! ¡Sí! ¡Oh vivo! Hoy voy a salir a bailar. ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Hoy! ¿Te puedo cubrir la semilla? ¡Oh! Hoy sí, semilla de una producción muy esperanzada. ¡Muy puto! ¡Uf! No hay nadie mejor que yo. ¡No, no! ¡No lo ves! ¡Acá estoy loca! Rayadura de limón. ¡Que siento una loba! ¡Au! ¡Qué cáscara gruesa! ¡Ay! ¡Mini! ¡La parte blanca! ¡Déjala! ¡Porque si no me amarga! No hay nadie mejor que yo. ¡Jamás! ¡No lo ves! ¡Acá estoy! ¡Soy tan beautiful! ¡Tienen que creer! ¡Soy tan beautiful! ¡Es tan beautiful! ¡No la ves! ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Oh vivo! ¡Hola, Bárbara! ¡Hola, Arabote! ¡Arabote! Quiero, antes que me olvide, quiero mandarle un saludo a mi hermano que cumpleaños. ¡Uh! ¡El Sergio cumpleaños! ¡El Sergio cumpleaños! Así que un beso grande. Así que le avisan todos los que... Si no, no creo que me esté escuchando porque nunca me escucha. ¿Nunca me escuchó? No sé, qué sé yo. Pero por las dudas. La avisa. Chicos, hoy, la verdad que me inspiraste. No sé, hubo conexión entre nosotros. Siempre. Porque voy a enseñarles a cocinar un clásico. Un clásico de la repostería. Yo creo que vas a una pastelería. Sí. Ves un montón de tortas tremendas. Ves una... Esas casas de repostería que parecen joyerías. Sí. Pero vos, ¿con qué te quedás? Con el lemon pie. Y hubo conexión entre nosotros. Porque vos, ¿qué trajiste? Soy una bolsa gigante de limones. Limones enormes. Limones enormes. Y cuando yo empecé a estudiar pastelería, o sea, empecé a estudiar porque no sabía cómo hacer un lemon pie. ¡Tonta la masa! Porque ponía la masa y se me bajaba. Se me bajaba y me quedaba sin bordes para contener la crema. Entonces, me voy a tomar un curso. Ah, entonces le dije en ese momento a la señora que me tomaba la inscripción, le dije, ¡Ay, yo quiero aprender el lemon pie! ¡Lo vas a aprender! Me decía. Y yo me dejaba... ¿No me vas a dar una puntita? Te estoy pagando. Me enseñaba, decime cómo tengo que hacer... ¡Qué ansiosa! Ay, yo porque tenía que vender. Yo en ese momento vendía repostería desde mi casa. Entonces, mi motivo, mi gran motivo era hacerlo... Y después de que aprendí a hacer el lemon pie, lo fui perfeccionando. Y no sé si soy la mejor, pero soy lo que sigue a lo mejor. Hoy vamos a aprender a hacer el lemon pie nivel Dios. Nivel Dios, lo que sigue a Dios. A Dios. Porque, la verdad, como yo te lo enseño, después voy a subir un video explicativo con todo. Porque me filmé en una cocina. Así que me van a ver haciéndolo divinamente. Pero te lo voy a explicar para los que no me pueden... Los que lo pueden llegar a ver más tarde. Lo voy a subir en mi Instagram, en la barbecue. ¿Qué tiene que hacer la masa? ¿Qué? La masa es principalmente poner en una procesadora o en un bol, poner 200 gramos de harina, 100 gramos de manteca, bien, bien fría, y 50 gramos de azúcar. Y con eso, o con la procesadora, o con la punta de los ditos, haces un arenado. Arenado, queda un arenadito, un arenadito, un arenadito, un arenadito. O si no lo procesas, y también queda un arenado. O sea, son 200, 100 y 50. 200, 100 y 50 azúcar. Perfecto. Bien. ¿Qué hacemos aparte? Revolemos un huevo y 6 o 7 cucharadas de agua fría, fría, fría. Lo revolvemos, le ponemos ralladura de limón, esencia de avenida, lo que tengan ganas. Se lo agregamos a esa masa y lo vamos uniendo sin amasar, que quede un bollo. Que quede un bollo. Nada de amasar, nada de hacérsela. Ay, mira cómo amas. No. No. Porque ¿qué hacemos cuando hacemos eso? Generamos gluten. ¿Y qué hacemos cuando generamos gluten? Se pone durísima la masa. Queda abarrotada arriba. Si nosotros no la amasamos, queda crocante y brutal. Qué secreto que acabas de dar. Brutal. Brutal, brutal. ¿Y qué hacemos? Descansamos media hora la aladera, la volvemos a sacar, la estiramos. Yo siempre la estiro sobre un plástico para que no se me quede pegada la amasada. La ponemos en la tartera. Los cocineros que están en la tele dicen, la afonzamos. Es que pongas bien la masa en los bordecitos, bien que queden en los vértices. Bien, todo bien, bien, bien armada la tarta. Y mi secreto para la masa de cualquier tarta es dejar un poquito de reborde hacia afuera de la masa, de la tartera, para después cocinarla, 10 minutos sacarla y cortarle los bordes para que queden bien en el lugar donde marca la tarta. ¿Te puedo hacer una pregunta de inexperto? Cuando vos pones la masa en la tartera, ¿ahí tenés que poner harina o algún producto para que no se pegue? La verdad, yo no le pongo nada, porque tiene tanta manteca la masa que no se te queda pegada. Pero si querés asegurarte, un poquito de rocío vegetal, un poquito de manteca para asegurarte nada más. Tengan en cuenta que cuando la masa se enfría dentro de la tartera, se suele quedar pegada. Un poquito sobre la horna ya la despegas. Brutal de la vida. Ya estás, ya estás. Pero este secreto de la masa que sobresalga el borde hacia afuera, después te comés esos pedacitos de masa que le sacás, los terminás de cocinar y quedan, pero te quedan bien a la altura de la tartera. ¿Para contener qué? La crema que les voy a enseñar ahora, que no es nada del otro mundo, es poner adentro de la licuadora 400 centímetros cúbicos de agua, 100 centímetros cúbicos de jugo de limón, 4 yemas, 100 de azúcar, 50 de maicena y ralladura de dos limones, de dos limones. ¡Licuadora! ¿No tenés licuadora? Mixer. ¿No tenés mixer? Bueno, lo revolvés un poco. Ahí está. ¡Ay, mirá, me lo traje! Voy a procesar todo esto y me va a quedar una solución, una mezcla amarillita por las yemas y todo eso. Va a quedar, lo llevas al fuego y lo revolvés como si estuvieras haciendo un postrecito royal. Total, ¿viste? Lo cocinás, lo cocinás, hierve, un minuto más, un minuto más, listo. Cuando está la masa cocida, lo volcás en caliente. Ese, esa crema de limón adentro de la masa, dejas que se enfríe y haces el merengue. ¿Y el merengue de qué se trata? Es una boludez. A ver... ¿Viste que todo el mundo se devana los sesos por el merengue, que no me sale, que se me baja, que me llora? Que me llora significa que no está bien unido. Me llora el merengue. Me llora el merengue. Me llora el merengue es porque le sale agüita. Eso es... Y no, acá le sale agüita al merengue. ¡Wow! Señora, le sale agüita a mi merengue. Le sale agüita al merengue y mejor... No, 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 no. Bueno, ¿qué hacemos? Una parte de claras, dos partes de azúcar. Un vaso de claras, dos vasos de azúcar. Lo llevamos así, sin miedo, al fuego y lo revolvemos, lo revolvemos para tu batidora. ¿Puedo reemplazar azúcar por edulcorante o no? No, no. Esto es para engordar. La semana pasada y la otra semana les dije sin azúcar, sin harina, pero esto es para engordar, como prometí la semana pasada, que voy a hacer algo para que engorden. Sí. Bueno, no, es una... Azúcar. Ah, y es un invento que claras han ido con un poquito de gelatina por ahí para hacerte la falsa expectativa de que estás comiendo un merengue y que te desmerengue. No, no, no. No, no. Un vaso de claras, dos vasos de azúcar. Siempre la proporción es el doble de azúcar, una parte de claras, dos partes de azúcar. ¿Me explico? Sí. Lo revolvemos, lo revolvemos al fuego. Lo revolvemos, lo revolvemos sin que se nos cocine. Si no nos atrevemos, baño de María. Y cuando queda una solución que no se notan los granitos de azúcar, en ese momento quiere decir que está caliente eso ya, está caliente, está caliente, está caliente. Lo tocas con los dedos y apenas se le siente el azúcar. No se le tiene que sentir el azúcar ni los granitos ni nada. Ahí lo llevamos a la batidora y que bata, bata, bata y se te monta un merengue que te quedás, te quedás con la boca abierta queriéndotelo comer sin ponerlo arriba de la crema de limón. Entonces montamos el merengue que es brutal de la vida, lo ponemos arriba de la crema de limón que ya enfrió y le hacemos copetones con la cuchara, la que sabe usar manga, manga y hacemos copetones. Pero yo lo hago, lo pongo todo, todo ese bodocón de merengue arriba de la crema de limón y con la cuchara estoy, toco, estiro para arriba, toco, estiro para arriba y me salen puntas de merengue. Una cordillera de merengues. Una cordillera de merengue, si tenés ganas que la cordillera esté dorada, agarrás un soplete, le pedís a un plomero un soplete, porque un soplete y se lo pasás por encima y lo quemás todo el merengue y queda dorado, dorado, dorado. Ahora venden unos sopletes chiquitos de cocina, sopletitos que los venden ahí, lo podés comprar, no son muy caros para nada, y los sopleteás, los sopleteás, los sopleteás, porque eso de ponerlo en el grill del horno. Es un riesgo. Es un riesgo que te podés quedar sin lemon pie o que se te caiga la mitad al suelo. Este lemon pie se van a acordar, mi más tarde subiré el video a mi Instagram, a la barbie ok, donde van a ver todo el paso a paso, los secretos, porque también se puede hacer con margarina, la base. Viste, la margarina, la margarina, no, mala palabra, no, la margarina sí, la margarina es mejor todavía, porque te da dureza a la masa, dureza en el sentido de que se banca más días. Así que acá tenés un buen lemon pie para quedarte golosa y llenota de la vida. Todas las proporciones de gramaje lo pueden encontrar en tu Instagram. En mi Instagram más tarde los voy a subir con explicación, con video explicativo. Todo, 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 todo. Y para hoy tengo una frase que es la fantasía. No sé si es la fantasía, pero nunca lo... Que no van a imaginar nunca quién la dijo. Pedir perdón es de inteligentes, perdonar es de nobles y perdonarse es de sabios. ¿Quién la dijo? Mirta Legrán. Eh, anda en la edad, la edad. No es famosa, pero es famosa porque fue mujer de... Ay, te la digo. ¿Quién la dijo? ¿Quién? Coca Calabro. Coca Calabro. Coca Calabro dijo esta hermosa. Estuve ahí. Estuviste ahí. Estabas casi pisando en la edad de birta. Chicos, para hoy, para coronar este Lemon Pais tengo un tema, 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 pero que para bailarlo acá arriba de la mesa. Quiero. En el sube y baja del grupo Catunga, Catunga para vos, te lo dedico. ¡Catunga! 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 ¡Catunga con el Lemon Pais! Sube, sube, sube y baja. Ese fuego de tu amor que nunca pasa. Sube, sube, sube y baja. Voy arriba, voy abajo, por favor. Me quieres en el sube y baja, me vuelvo loco, ya no sé qué hacer Termina ya con este encuentro, dejame arriba, no quiero caer Sube, sube, sube y baja, que este loco me tejo no se me pasa Sube, sube, sube y baja, ya no quiero ser juguete de tu amor Sube, sube, sube y baja Sube, sube, sube y baja Me tienes en el sube y baja, me vuelvo loco, ya no sé qué hacer Termina ya con este encuentro, dejame arriba, no quiero caer Sube, sube, sube y baja, que este fuego de tu amor que nunca pasa Sube, sube, sube y baja, voy arriba, voy abajo por tu amor Sube, sube, sube y baja, que este loco me tejo no se me pasa Sube, sube, sube y baja, ya no quiero ser juguete de tu amor Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la